Sabores, se llama, porque tenemos alguna duda ahí en cuanto al nombre. Contanos un poco, ¿no es la primera vez que Tandil va a participar ahí en la rural? No, no, como bien lo marcás, algunas connotaciones muy específicas. Desde la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, como todos los años nos convocan a distintas actividades. Nuevo Workshop, donde fue Marina el otro día y fue una gran presentación. Hoy es un ámbito de promoción total. Es los caminos de la Provincia de Buenos Aires y los sabores de la Provincia de Buenos Aires. Y que hayan elegido el Cluster Quesero y a través del Cluster Quesero toda la propuesta gastronómica y trasciende la gastronomía que tiene que ver con los quesos, con los salames. Volvemos con estos caminos gourmet de la Provincia de Buenos Aires, que son las cervezas artesanales, los vinos artesanales. Todo ese marco para que Tandil se pueda promocionar de una manera total. Y ahí va acompañado, ¿no? Porque es no solamente lo que se produce, sino lo que se ofrece. Con actividades, con propuestas, y eso es lo que reconocen. Pues no te llaman solamente si es siempre lo mismo. Te dicen, ¿cuál es lo nuevo? Y bueno, Tandil se presenta como un lugar dinámico donde la propuesta desde el sector privado le da opciones. Y estas opciones se pueden mostrar. Claro. Qué bueno. Alejandro, ¿cómo han evaluado sobre todo este primer semestre del año en cuanto al turismo en la ciudad de Tandil? ¿Qué le pueden decir los cabañeros, los hoteleros? La verdad es que hay un trabajo continuo entre el sector privado y el sector público. A lo largo del año nosotros tuvimos y tenemos acciones en lo mediato, en el corto, mediano y largo plazo. Sabíamos que en lo que es promoción nos basamos porque la verdad que por más que Tandil es un lugar que ya está como marcado turísticamente de los más importantes de la provincia de Buenos Aires, no podemos estar un minuto sin dejar de hacer acciones. ¿Por qué? La competencia está. Las opciones para los turistas no solamente es aquel que viene hipernocta, o sea que duerme en la ciudad, sino también está el excursionista. Llámese aquel vecino de Mar del Plata, Juárez, Ayacucho, que viene y consume y pasa un día espectacular. Entonces es bastante complejo y estas son las interacciones entre lo público y lo privado que llevamos. Entonces se desestimaba un poco a ese tipo de turismo por un día. A ver, ¿será la necesidad, la crisis que hace que de alguna manera se vuelva a pensar en eso? Mirá, lo importante es que antes se tomaba como algo natural y hoy es una fuente de ingreso real, por ahí, no para aquel hotelero o cabaña porque no pernocta. El concepto de excursionista es el que llega a la ciudad por un día o va y vuelve al otro día. Con el Festival de la Sierra pasó, con los fines de semana largos pasaron. Y a ver, los hechos concretos es que en cada evento a lo largo de este año, de este primer semestre, vemos que Tandil se posiciona con el diario del lunes como de los lugares más elegidos en la provincia de Buenos Aires. Y no he dicho por nosotros, las distintas organizaciones, llámese CAME, llámese todo lo que es la Cámara Argentina, la parte provincial de turismo, el ministerio nos marca dentro de los destinos turísticos más elegidos. No por eso nos podemos quedar quietos, muy por el contrario. Hay que reforzar, reinventarse y esto no va desde un sector o desde otro sector. Acá es junto. Alejandro, nosotros hemos tenido muchas veces conversaciones en off con cabañeros, hoteleros y el momento está complicado, no solo para Tandil, para todo el turismo. Como me quiero imaginar, estamos atravesando una crisis que uno lo que primero limita es el viaje, el salir y demás. ¿Usted también recibe eso? ¿Se está haciendo un gran esfuerzo? ¿Están teniendo menos visitantes que en otros momentos? Mirá, yo creo que el contexto como vos lo marcás trasciende lo que es el turismo. Sí, sí, sí. Es un contexto general. Sin embargo... Pero bueno, el turismo es un lujo que muchas veces se evita. Totalmente, pero en ese contexto que vos decís, y me voy a otro momento muy trágico que hubo, digamos, para nosotros en estos vaivenes de nuestra economía en el 2001, fue la opción Tandil turística para el invierno. ¿Y por qué te digo que a veces de una amenaza puede surgir una oportunidad? Y en eso estamos. Hoy, sabiendo de que no hay destinos a nivel del exterior donde el dólar, con el valor que tiene, va a haber familias que van a desestimar este tipo de opciones, Tandil está dentro de las posibilidades. Pero no es quedarse quieto y decir, bueno, ¿cómo está el dólar alto? Nosotros esperamos que venga el turismo. No, al turista hay que ir, proponerlo, buscarlo. Por eso no dejamos de participar en todos los ámbitos que tienen que ver en promoción de nuestra ciudad. Y han cambiado también, no es lo mismo la promoción de hace un año, de hace cinco años o de hace diez años. Y ustedes a través de los medios lo tienen más que claro, ¿no? Porque es parte de su tarea. Así que hay que ser muy ingenioso, hay que llegar al público de destino, hay que medir, cuantificar, y eso es otro de los objetivos que tenemos en decir, bueno, si sabemos que quién define venir a Tandil es la mujer entre 35 a 45 años, por grupos de amigas, por familia, hay un nicho de mercado que debemos explorar. Todas estas cuestiones, te vuelvo a reiterar, es la parte económica. No se hace desde un sector, se hace en esta interacción público. ¿Y se está haciendo hoy por hoy, Alejandro, en este cambio de paradigma, digamos, de lo que es la publicidad? A ver, el Facebook es una buena herramienta para medir, una de las tantas herramientas para medir estas cuestiones, ¿no? Nosotros tenemos un objetivo muy claro a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, y que tiene esta interacción, es generar los observatorios de turismo de cada ciudad, de cada provincia. El martes vamos a tener una reunión del Consejo Provincial de Turismo. Algo anticipaban a través de una reunión previa, que va a ser el día de hoy, de la Cámara de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, pero mañana es la actividad a nivel provincial de todos los ámbitos municipales de turismo. ¿Con quién? Con la subsecretaria. ¿Cuáles son de los temas? Primero, es la... ¿Cómo nos promocionamos? ¿Como ciudad o como región? Segundo, ¿cómo se separa la provincia? ¿Sudeste bonaerense con el camino, con lo que es el circuito Marisierra? Y no te estoy hablando de ahora. 1942, ahí tengo estas actividades. Sudeste, sudoeste, la costa, las sierras, el campo, campo Marisierra, es el proyecto integrador. Porque la competencia ya no la tenemos que tener con nuestro vecino, la tenemos que tener con otras regiones. Se está promocionando las distintas provincias, y hoy provincia de Buenos Aires es una opción. El tema es cómo marcarlo y generar este observatorio de turismo, para tener estos datos rígidos, para tomar las mejores decisiones. Por ahí una de las críticas que se le hacía a Tandil, pese a que esto que vos planteás de la región Marisierras viene desde hace mucho tiempo, pero una de las críticas que se hacía es que a nivel promoción, Tandil, de un tiempo a esta parte, se había cortado solo. En realidad, se había cortado solo en un aspecto. Uno tiene que como sierras del sudeste bonaerense, es Tandil. Como sudoeste, Sierra de las Ventanas. Entonces, esa es la promoción específica. Ahora, el circuito Marisierras lo promocionamos juntos. Un ejemplo. Me gusta ser muy pragmático, ¿no? Conseguimos que venga una actividad en septiembre, que es la Federación Panamericana de Lechería, sin congreso en Buenos Aires. ¿Qué dijimos entre Mar del Plata y Tandil? Integramos al CAS. Postcongreso, circuito Marisierras de Lechería, cuenca lechera Marisierras, tienen que venir a la provincia de Buenos Aires. Así nos vendimos. En septiembre, posgira, van a hacer ese circuito, entrando a la experimental de Val, llegando a Mar del Plata, entrando a la experimental de Valcarce, y siendo anfitriones en Tandil, la cuenca lechera y el clúster quesero. A ver, me gusta ir a los ejemplos, porque si no es pura palabra. No, acá hay hechos concretos, hechos que podemos medir, y por eso nos preocupamos de estar, cuando nos llaman de provincia, de nación, en las distintas instancias, a veces la promoción te viene por otro lado, y es lo que yo les transmití a ustedes, son los profesionales de lo que es el periodismo, y también tienen que ver las pautas y cómo va cambiando esta dinámica. Bueno, uno tiene que acompañar, y en esto de acompañar, a veces uno es cabeza, a veces uno tiene que acompañar a otros proyectos, pero siempre está. Alejandro Bonadeo, director de turismo, está charlando con nosotros. Dejamos algunas preguntas para el próximo bloque. Para el próximo bloque quería saber cómo se están organizando, y también con ejemplos puntuales que vamos a tener vacaciones de invierno aquí en Tandil. Hablemos de vacaciones de invierno, esto que de alguna manera lo dejaste vislumbrar, el tema del precio del dólar, que afecta al turismo internacional, cómo nos beneficia a nosotros, y qué pasa con el observatorio para el turismo, del cual se estaba trabajando ya desde hace tiempo, entre otras cuestiones hablaremos con Alejandro Bonadeo. Aquí en el desayuno de Tandil Despierta con el director de turismo, Alejandro Bonadeo. Bueno, Alejandro, falta muy poquito, y Claudio decía dos semanas, nada más para vacaciones de invierno. Bueno, ¿qué vamos a tener para hacer? ¿Qué actividades? Bueno, algo habíamos anticipado en esto de tener una renovación, en qué hacer en Tandil. Porque el alojamiento, la gastronomía, se han posicionado a lo largo de todos estos años, siempre tratando de renovarse y dar opciones. Dar opciones para aquel que quiere darse un gustito en Tandil, ir al hotel o a la cabaña con todos los lujos, aquellas familias que van a adaptarse su bolsillo a las distintas posibilidades, y hasta un camping, por ejemplo, del Banco Nación, que hay que ser valiente. Pero vos sabés que sí, porque es una experiencia, yo... Yo paso. La misma cara tuya no es poco común que se transmita. Sin embargo, para varios es una opción. Y tener un camping del Banco Nación que está categorizado, en este caso dos carpas, es lo que le da la calidad. Nosotros ahora vamos a tener el día martes esta reunión que anticipaba. Vamos a pedir, se necesita tener las categorizaciones. ¿Por qué? Porque si no, no lo podés promocionar como corresponde a cada uno de los alojamientos. Y este es todo un tema en sí, porque también es una correspondencia del sector privado, de la hotelería, de las cabañas, de la asociación de cabañas, de la asociación de hoteles, restaurantes, confiterías, bares y afines, para tener todo este trabajo mancomunado. Pero volviendo a tu consulta, es Tandil, invierno en Tandil. Acá el invierno se vive de otra manera. Y esto de tener desde parques aéreos, de poder hacer rappel, trekking, la asociación de guías de turismo de Tandil, dando opciones específicas, y también la parte cultural, ahora sí, el municipio acompañando. El ministro de Lutondo, el ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, acompañando durante vacaciones de invierno en esta estación Ciencia, que se va a hacer como otros años. Vos sabés que es algo que nos está impactando en otros ámbitos, ¿no? Es decir, cómo la ciencia tiene que ver con el turismo. No, porque estos proyectos integran. ¿Sigue Mateo Niro también con este proyecto? Sí, 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 sí. Viste lo que fue el año pasado. Un éxito total. Y bueno, y desde la parte cultural, a ver, yo uno, lo que vamos a tener, pero con ejemplos de lo que vivimos este sábado, la verdad, lo de la apertura, todas las acciones de la calle Quintana y con el cierre de lo que fue Nito Artaza y Cecilia Miloni, fue también este tipo de eventos que también está con ENOC y todo lo que fue hace semanas pasadas en el Teatro del Fuerte. A ver, la subsecretaría de Cultura del municipio, trabajamos mancomunadamente, ellos están impulsando distintas acciones y esto la gente de afuera lo reconoce. Estas acciones generales, pero también aquel teatro, aunque no sea de gran tamaño, dan cuestiones de calidad y con lo local, y que puedan tomarse un cafecito, ir a una cervecería, ir a esa propuesta integral, Tandil ha cambiado y para bien. Está Alejandro Bonadeo, director de turismo. ¿Cómo va el tema de esto que se estaba trabajando respecto a un observatorio del turismo? Ya comenté cuáles son las líneas de trabajo a nivel nacional y a nivel provincial. A nivel local, teniendo la Universidad Nacional del Centro, la Facultad de Ciencias Humanas, y este proyecto que fue impulsado en su momento de distintas áreas, pero a ver, la Asociación de Cabañas de Tandil trajo esta propuesta, esta unión, se está trabajando para poder llegar a buen término y con el tiempo que sea necesario para poder tener alguna foto, pero que esa foto después se transforme en una película, para que sea dinámico. Hoy te puedo decir, no solamente en los fines de semana largos, sino en la temporada, es decir, qué lugar ha quedado libre, cuáles son las opciones, y esto es lo que hacemos desde la dirección de turismo, ¿no? Interactuar con cada uno de los prestadores. Bueno, hay otras cuestiones. Voy a un ejemplo que algo anticipamos. Hoy el turismo de reuniones, Tandil, es uno de los lugares preferentes para tomar estas acciones. Algunos datos, antes el 86% de este tipo de encuentros era de menos de 700 personas. La última información que en la última feria nos transmitieron, que es el 94%. O sea, el 94% de este tipo de congresos, eventos o convenciones, es de menos de 700 personas. Con lo cual, ¿a qué voy? Ya en Tandil estamos preparados para recibir todo este tipo, y lo estamos haciendo, desde congresos, jornadas profesionales, congresos de médicos, actividades que tienen que ver con lo económico. ¿Y cómo impacta? Es generalmente el ingreso que recibe este tipo de turista específico, es tres a cuatro veces de un turista normal. Entonces, aquel... ¿En cuanto al consumo? Al consumo general. Y es la mejor promoción, porque al mes están con la familia, y a lo largo del año. Entonces, desestacionalizar el turismo, más allá de vacaciones de invierno, más allá de Semana Santa, vacaciones de verano, era uno de los objetivos que se planteó en el plan estratégico, que ya va a tener un montón de años. Entonces, está bueno, con hechos concretos, vuelvo a lo que estaba diciendo, y estas nuevas maneras. Así que tener este observatorio que esté alineado, y lo bueno cuando te digo que esté alineado, es que todo se mide igual. Porque entonces podemos comparar. No hay forma de comparar. Alejandro, con esta cuestión del dólar, que vos recién relatabas también, que al estar tan alto el precio del dólar, posiblemente muchas personas que se escapaban también acá, países limítrofes, en estas dos semanas de invierno, posiblemente elijan... ¿Hay algún porcentaje ustedes que ya analizan que puedan volcarse para Tandil? Esto se vivió en otro momento, te lo marqué en el 2001, y son los mismos prestadores turísticos que nos los han marcado. Hoy, medirlo no te puedo decir, lo que te puedo decir es que hay muchísimas consultas. La gente no... El cambio de modalidad es que antes se preveía con mayor anticipación la contratación efectiva, hoy casi hasta último momento. Pero entendemos que va a pasar algo con este razonamiento que vos estás planteando. Pero no es por casualidad, sino que ese tipo de turistas, hablemos de aquellos porteños, conurbano bonaerense, platenses, que por ahí cruzaban el charco y iban a Uruguay, como es un caso concreto. Ese mismo visitante que iba a Uruguay, indudablemente también viene a Tandil, por dar un ejemplo. Pero también está el otro visitante que elige otros destinos, digamos, del exterior, y que Tandil ya lo tiene como referente. Que esto de el tan cerca tan lindo, el lugar soñado, el venir a vivir a Tandil, todo es el logan, que en realidad la gente es donde lo disfruta y lo pueden ver. Así que indudablemente tenemos muchas expectativas, no obstante ello, vamos a estar promocionando, como hablamos hoy, en Caminos y Sabores, en el Ministerio de Turismo de la Nación, en la Provincia de Buenos Aires, en la región, porque acá lo que no hacemos es quedarnos quietos. Alejandro, muchísimas gracias, como siempre, bueno, seguimos atentos al movimiento turístico también, a las demandas y a las necesidades también, de un sector que creció mucho, y bueno, hoy también depende de la situación económica que vive el país, como todos los sectores, por cierto. Gracias. A la vuelta les contamos, como hicimos con Marín, y bueno, que el Cluster Quecero trae algo para mostrarles en vivo, totalmente, gracias Alejandro. Que nos inspira para promocionarlo más. Totalmente. Gracias Alejandro. Alejandro Bonadeo, Director de Turismo, charlando con nosotros, bueno, de varios temas, obviamente relacionados con el sector.